Más razones para apoyar la revolución. Esto es un logro en tiempos difíciles, con bloqueos, con sanciones. Aquí estamos, dándole instalaciones de primera línea, donde nuestro pueblo sea atendido, que además gracias a nuestro equipo médico estamos logrando la tarea. Como nos lo ha encomendado el hermano presidente Nicolás Maduro, le queremos decir a portugueses que el gobierno de Nicolás, el gobierno de Primitivo, y los gobiernos y los alcaldes revolucionarios que decidimos trabajar duro y no estar llorando, nosotros estamos generándole las condiciones a nuestro pueblo para darle la salud. Y todo por la revolución bolivariana. Levantamos las banderas de la vida, porque la salud es la vida de los ciudadanos, la vida del pueblo, darle un nivel óptimo de salud a todo el pueblo venezolano. La revolución ha colocado a Venezuela en mejores condiciones para construir un sistema de salud público al servicio del pueblo y de máxima calidad. Estamos altamente comprometidos con los sistemas de salud. Seguiremos venciendo Primitivo Son obras y no palabras Ese es Primitivo Portuguesa, presta atención Hay un hombre con un gran corazón Bolivariano, sencillo y honesto Se llama Primitivo Sedeño Portuguesa, presta atención Hay un hombre con un gran corazón Bolivariano, sencillo y honesto Se llama Primitivo Sedeño Con Maduro y Primitivo En Portuguesa El compromiso es contigo Que viva, que viva la patria Que viva la salud